Sí, ahora sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Bueno, sobre todo lo que nos planteamos hacer y lo que tenemos que hacer son todas las respuestas las encontramos lo que hemos venido mostrando a lo largo de todo el campeonato. No hay que modificar nada de manera novedosa o radical para ir en búsqueda en lo que tenemos que lograr mañana. Tenemos que plantearnos ser un equipo ofensivo como lo hemos sido a lo largo del campeonato. Tenemos que ser un equipo consistente como lo hemos sido a lo largo del campeonato. Tenemos que tener muy buenos niveles de contundencia. Creo que eso sí es quizás la situación que más nos achacamos de lo que fue el partido allá en Torrión. Más allá de algunos desajustes defensivos individuales. Pero hay que ser el equipo que hemos sido a lo largo de todo el campeonato y mostrar nuestra mejor versión de lo que hemos sido en este torneo. No, es que no hay que levantar a nadie. Para nada, al contrario. Estamos jugando una semifinal. Creo que muchas veces perdemos de vista el privilegio que conlleva ser un jugador de fútbol. Hoy estos muchachos están saltando a la cancha con un enorme desafío por delante, con la gran posibilidad de hacer historia, de escribir un capítulo histórico para un club muy tradicional dentro de la liga mexicana. Sabiéndole que lo que hay como premio atrás de este partido es una final de campeonato. Cuando todas esas cosas están en juego, no hay que inventar nada para motivar a nadie. El futbolista sabe que hay situaciones que muchas veces se presentan exigentes y difíciles. Y para eso entrenan, para eso se preparan, por eso viven, para afrontar situaciones de este tipo. Y creo que lo que se nos presenta mañana a todos, como equipo que somos, es un enorme desafío y una gran oportunidad para regalarle a Alip Chapolano un capítulo histórico en la historia de este club. No solo tenemos que plantear hacer un partido inteligente, creo que el mejor ejemplo es el partido con Atlas, que si bien obviamente la ventaja era diferente, esta quizás es más abultada, la cabeza y el foco tienen que estar puestos en hacer una remontada basada en una construcción, no en creer que a los diez minutos tenemos que ir dos a cero, porque ahí estaríamos cometiendo un error, nosotros tenemos que trabajar el partido, sabemos que tenemos que tener control sobre las transiciones, tenemos que ser un equipo que sepa de la manera que va a atacar, pero también sabiendo de la manera que va a defender y que va a controlar esas transiciones defensivas que van a ser una de las claves del partido. Después obviamente que con el pasar de los minutos tenemos que cada vez ir reconociendo cuál es el momento de ir arreglando un poco más, en tanto y en cuanto no vayamos alcanzando esos goles que nos permitan descontar la diferencia respecto de Santos. La afición, más que pedirle, agradecerle todo lo que nos ha hecho sentir en lo que fue el partido de vuelta con Atlas, agradecerle todo el apoyo que en estas horas nos han demostrado y nos han hecho saber de toda la ilusión que tienen puesta, aún con esta diferencia en contra. mañana lo jugamos juntos, mañana es un día donde tiene que ser un templo el Pautemos, tiene que ser una sinergia perfecta entre jugadores, hinchada, y todo lo que queremos lograr esta hazaña, y que vivan el partido, que lo jueguen, que apoyen, que apoyen en todas las circunstancias, es que es muy necesario para el jugador que está dentro de la cancha sentir ese apoyo que sabemos que siempre la hinchada camotera ha transmitido a nuestro jugador, así que ser Puebla, ser Puebla sin lugar a dudas, y lograr que mañana el Pautemos sea un templo y que esté encendido como pocas veces en la historia. Bueno, respecto de lo de la serenata, todas las manifestaciones de apoyo que puedan tener los hinchas, siempre para nosotros son muy bien recibidas, sabemos que no hay nada más lindo que el clima que puede generar una hinchada y más lo que es la poblana, así que ojalá se congreguen esta noche ahí en el hotel, que mañana el camino al estadio sea un espectáculo y ya sea empezar a pisar bien firme el campo de poca antes de llegar al estadio, y todo lo que nos han hecho sentir también en los partidos anteriores. Después, respecto de lo del Bufa, sí, el Bufa está todos los días cerca del equipo, está siempre pendiente de contribuir con su experiencia, con su conocimiento, y es una persona muy importante para nosotros dentro de la estructura, así que eso está descontado, y después los muchachos están tranquilos, obviamente que a nadie le gusta quizá no compartir o desperdiciar tantas situaciones de gol, pero sabemos que lo más importante es que las generamos, ahora está en nuestro desafío, en nuestro enfoque, el aprovecharlas, porque el generarlas es sumamente importante, pero más importante aún es capitalizarlas. Sí, ya me manifesté, obviamente que dije lo que pensaba de todo lo que fue el arbitraje, en toda la fase regular, y lo que lamentablemente hemos sufrido en todo lo que fueron estos partidos de Liguilla, cuando todos hubo algún episodio en el que desafortunadamente siempre las de perder nos tocaron a nosotros, porque hasta incluso en la clasificación del día con Atlas la juega de caralho, pero que los protagonistas sean los futbolistas, tenemos que entender que acá los protagonistas de toda esta historia son los jugadores, que ellos tienen que ser los que brillan, que ellos tienen que ser de los que se hable y de los que en definitiva marcan el rumbo del juego, eso me parece que es la clave y ojalá que la mañana sea una tarde-noche histórica para nosotros y podamos hablar muchísimo de fútbol y del juego y de lo bien que lo hicieron nuestros muchachos y nada más que eso.